En tan sólo un minuto te voy a enseñar a resolver este problema que dice calcular la mitad de menos 30 aumentada en la tercera parte de menos 24 y nos dan cuatro posibles opciones de respuesta. La mitad de menos 30 pues serán menos 15, estamos de acuerdo, la palabra aumentada refiere a una suma, entonces ya tenemos menos 15 más la tercera parte de menos 24, la tercera parte de menos 24 pues son menos 8, nota que aquí estoy poniendo un paréntesis para poder separar los signos, entonces a este menos 15 lo voy a bajar y aquí tenemos más por menos será menos ya que son signos distintos y voy a bajar el 8, entonces me quedó menos 15 menos 8, si yo tuviera 15 más 8 el resultado sería 23, pero dado que los dos son negativos entonces debo poner un signo negativo al inicio, por lo tanto la respuesta correcta será la marcada en el inciso D. Yo no sé por qué nunca me enseñaron esto, fíjate bien, si tú lo que quieres es resolver una operación como esta pues tendrías que hacer 100 elevado a la cuarta potencia que sería 100 por 100 por 100 por 100 y eso dividirlo entre 50 elevado a la cuarta potencia que sería 50 por 50 por 50 y por 50, pero eso sería muy tardado ¿verdad? Bueno aquí yo te voy a enseñar algo que te va a sorprender, fíjate cómo lo vamos a hacer en cuestión de segundos, lo primero que voy a hacer es poner únicamente a las puras bases, o sea al 100 y al 50 y vamos a poner este 4 pero afuera, entonces vamos a hacer la división, 100 entre 50 serían 2, entonces me quedó 2 elevado a la cuarta potencia, ahora sí hacemos 2 a la 4, serían 2 por 2, 4 por 2, 8 y por 2, 16 y ya tenemos entonces que el resultado será 16. Espérate que te tengo un reto, ¿cuánto será 20 elevado al cubo entre 5 elevado al cubo? Nada más tienes 10 segundos para contestarlo, venga, 10, 9, 8, 7, 6, corre, corre, ¿listo? No, la verdad es que se puede hacer muy muy sencillo de la siguiente manera, fíjate, lo vamos a hacer en cuestión de segundos, simplemente vamos a poner al 20 y al 5 que son las bases y afuera vamos a poner el cubo, 20 entre 5 me quedaría 4, entonces me queda nada más 4 al cubo y 4 al cubo es 4 por 4 por 4, 4 por 4, 16 por 4, 64, ya tenemos entonces el resultado y listo, así de fácil. Te voy a enseñar a resolver este ejercicio que aunque parece complicado lo podemos hacer en menos de un minuto si nosotros aplicamos claro las técnicas adecuadas. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente, fíjate, vamos a poner dentro de un paréntesis únicamente a las bases que son el 10 y el 5 y como nosotros tenemos exponentes iguales vamos a ponerlo afuera, ahora aquí lo mismo, vamos a poner a las bases que es un 4 y un 2 y como el exponente es el mismo vamos a ponerlo afuera, ahora hacemos las divisiones, 10 sobre 5 serían 2 y aquí había un 5 por, aquí serían 4 entre 2 también son 2 y acá hay un cubo, ahora como tenemos producto de potencias con bases iguales vamos a poner a la base y a sumar a los exponentes, daría entonces 5 más 3 que son 8, bueno si nosotros hacemos 2 a la 8 tendría que ser 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 por 2, 128 y por 2, 256 y entonces ya tenemos que 2 a la 8 dará 256 y esto será el resultado. Pregunta para resolverse en cuestión de segundos, ¿cuánto da la suma de los números desde el 1 hasta el 50? Piénsalo, ¿cómo lo hago para saber rápidamente cuánto da 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más más así hasta llegar al 50? Bueno una estrategia que tú puedes seguir para que puedas hacer esto rápidamente es lo siguiente, fíjate bien, si nosotros sumamos a los extremos, es decir si sumamos el 1 más el 50 dará 51, ahora el 2 más el anterior que es un 49 también dará 51, ahora el 3 más el anterior que es un 48 también dará 51, por lo tanto en total voy a tener 25 parejas de 51, hacemos entonces 25 por 51 y ya tenemos entonces que el resultado será 1275, si te gustó este vídeo compártelo. Vamos a resolver a detalle este ejercicio, dice Patty tiene que hacer 30 problemas, si un día resuelve los 3 décimos y al siguiente los 4 séptimos del resto, ¿cuántos problemas le faltan? Nos dan 4 posibles opciones de respuesta, vamos a resolverlo. Como sabemos que son 30 ejercicios en total y que el primer día hizo los 3 décimos, entonces multiplicamos 30 por 3 décimos, 30 por 3, 90 entre 10 daría 9, o sea que ella tenía 30 pero al hacer 9 le van a quedar 21, ahora de esos 21 hizo los 4 séptimos, 4 séptimos, 21 por 4 serían 84, entre 7 me daría 12, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que el segundo día hizo 12, por lo tanto hacemos 21 menos 12 que será 9, quiere decir que le faltan 9, marcamos entonces la respuesta del inciso A. ¿Te gustan los retos? Entonces quédate en este vídeo porque te voy a poner uno muy interesante que aunque parezca fácil no está tan sencillo, el problema dice, un enfermo debe tomar una pastilla cada media hora, pregunta ¿en cuánto tiempo se tomará 10 pastillas? Analízalo por favor, resuélvelo y me dejas tu respuesta en los comentarios, en un próximo vídeo yo lo voy a resolver para ver si nos queda lo mismo. No te veo resolviéndolo, venga a resolverlo. En el vídeo anterior te puse este reto y te pedí que me dejaras en los comentarios tu respuesta. Si pusiste que la respuesta es 5, pues déjame decirte que te equivocaste, ya que la respuesta correcta debe ser 4.5. Vamos a ver por qué. Imagínate aquí que voy a poner al número de pastillas que se va tomando el paciente, entonces aquí sería la pastilla 1, la pastilla 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, continúa por acá, la 8, la 9 y la pastilla 10. Ahora supongamos que la primera pastilla se las toma a las 12, aquí serían 12.30, 1, 1.30, 2, 2.30, 3, 3.30, 4 y 4.30. Como podemos ver entonces, le toma 4 horas y media tomarse 10 pastillas. Si acertaste, entonces regálame un like. Ey, espérate porque te tengo un reto que está muy interesante. Vamos a ver cómo lo resuelves y si sí te da la respuesta correcta o no. Dice, un entrenador baña a un caballo en 40 minutos y su hijo tarda dos horas en hacer la misma tarea. Pregunta, ¿cuánto les tomará a los dos juntos bañar a tres caballos? Por favor, resuélvelo y me dejas la respuesta en los comentarios. En un próximo vídeo yo lo voy a resolver y vamos a ver si nos queda lo mismo. Ey, 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 ¿a dónde vas? Ponte a hacer el problema antes de que sigas viendo otros vídeos. Ándale, a resolverlo, ¿ya? Vamos a resolver el reto que les dejé de tarea. Dice, un entrenador baña a un caballo en 40 minutos y su hijo tarda dos horas en hacer la misma tarea. Pregunta, ¿cuánto les tomará a los dos juntos bañar a tres caballos? Pues bueno, si nosotros sabemos que el señor se tarda 40 minutos en bañar a un caballo, entonces se tardará 20 minutos en bañar a medio caballo, ¿cierto? Por lo tanto, en una hora va a bañar a 1.5 caballos. Esto es el entrenador. Entonces, 1.5 caballos en una hora. Acuérdense, esto es el entrenador. Ahora, sabemos que el hijo se tarda dos horas en bañar a un caballo. Entonces, en una hora el hijo únicamente baña a 0.5 caballos. Esto es en una hora. Ahora, entre los dos, en una sola hora, van a bañar a dos caballos. Esto es nada más entre los dos en una hora. Ahora, si nosotros sabemos que bañan dos caballos en una hora, entonces quiere decir que en media hora van a bañar únicamente a un caballo. Ahora, lo sumamos. Esto daría 3 caballos y se están tardando en total 1.5 horas. Entonces, quiere decir que se van a tardar 1.5 horas en bañar a tres caballos entre los dos. Si ya terminaste la secundaria, entonces debes ser capaz de comprender esto. Dice, el promedio de tres fracciones es 7. Si las dos primeras fracciones son 15 medios y 21 cuartos, ¿cuál es la fracción que falta? Vamos a poner al 15 medios, que ya me lo dan, más 21 cuartos, que también me lo dan, más la fracción que me falta y lo vamos a dividir entre 3 porque queremos sacar un promedio. Este promedio dice que me tiene que dar 7. Este 3 está dividiendo, vamos a pasarlo multiplicando. Hacemos la suma de fracciones. En 15 medios hay 30 cuartos, ¿cierto? O sea, multiplico por 2 y multiplico por 2. Ahora tenemos 30 cuartos más 21 cuartos, serán en total 51 cuartos, más x me tiene que dar 21. Este 51 cuartos lo voy a pasar restando. Entonces me queda que x es igual a 21 enteros menos 51 cuartos. Ahora, en 21 enteros yo puedo multiplicar por 4 y por 4. Si multiplico 21 por 4 daría 84 y 1 por 4 daría 4. Ahora sí, hago la resta directa. 84 menos 51 daría 33. ¿33 qué cosa? Cuartos.